Buenos días alumnos, hoy en el curso de este aniversario bien avanzado, vamos a tocar la era napoleónica 1, el consulado, como vamos a ver hoy día las maniobras políticas de Napoleón Bonaparte, Napoleón Bonaparte, el pueblo ha sido un oscuro oficial, se casa con la viuda de un marical y noble francés, llamado José Milán, y lo eleva a Napoleón a las grandes ligas. Napoleón, el típico italiano, no muy alto, fornido y hermoso en la vejez a mi cama. Napoleón Bonaparte, da el curso de su plurumario con la ayuda de su hermano Luciano y se convierte en consul. Este señor, muy inteligente, muy buen estratega, se convierte en consul y después se convierte en consul vitalicio, para llegar a ser después emperador, desde que su objetivo era convertir a Francia en el eje de la economía y el poder mundial. Eso pasamos a explicar. Donde está el curso de su plurumario, tres torres, Napoleón Bonaparte, Roger Bucos y a la parte de Cines. Se inicia la carrera política de Napoleón como consul. Primero consul de Cetá, primer consul, diez años. Debido a sus victorias militares, con la paz de Ámenes, se logra consul vitalicio y después llega a ser emperador en 1802. Política de Napoleón durante el consulado limitó la libertad de su persecución de los grupos radicales, al grupo militante jacobinos y violentinos. Nueva Constitución en 1799, aprobada por Plenicito. Pacificó internamente y externamente a Francia. Establece una administración centralizada y una reforma modificadora de enseñanza pública. Antes de esta administración, la enseñanza era sumamente religiosa. Crea un nuevo código civil, igualdad legal y fiscal, libertad civil y derecho a la propia democrática. Permitió el ingreso de los nobles emigrados. ¿Por qué permitió el ingreso de los nobles emigrados? Porque su esposa era noble. Viuda de un noble que llegó a ser mariscal. Así consiguió sus ganadores de general. Y por último, firmó el comportamiento con el Papa Pío XII en 1801. Y el Papa Pío XII lo logra con la Padre Ávila. La Padre Ávila se firma el 25 de marzo de 1802 que pone fin a la guerra en que Gran Bretaña, Francia y sus aliados. Acuérdense. La redistribución por parte de la Gran Bretaña de todas las conquistas de Francia y sus países aliados, excepto Ceylán, actualmente Ceylán, Ceylán y la isla Ceylán, que pertenece en la Francia. Perdón, pertenece a la Gran Bretaña. La isla Menorca se firma después de España, actualmente de posesión española. La retirada francesa y británica de Egipto y su devolución a Turquía. En esos tiempos Turquía era el imperio otomano. Todo, casi todo lo alcalde. La devolución de la isla de Malta a los caballeros hospitalarios. Actualmente, Marta es un ducado. Y, por último, la evocación de Náforas y los estados cotidicios por parte de Francia. Pero es no solamente firma, creo, hay un año, porque después hay otra guerra y corona a frijos como el rey de Náforas. Consecuencia, el 14 de septiembre del año 10, 2 de agosto de 1802, Napoleón encontrado con su vitalicio, tras obtener el respaldo de los franceses en un principio. Los franceses querían ser grandes dentro de la historia. Actividad. Relatar una breve biografía de la de Angola para. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.